No, no, no Ok, mira, te voy a hacer un truco de magia que te va a volar la cabeza el día de hoy ¿Me creerías? Yo te digo que te puedo quitar los panties sin tocarte No le creo Te lo juro Mira, vamos a hacerlo, espérate ¿Qué color son los panties que trajiste el día de hoy? Azules Azules De hecho, ¿podés mostrarnos un poquito ahí a la cámara? Poquitico, poquitico Poquito, ¿por qué? Sí, sí, poquito, poquito, pequeñito ¿Listo? Ok, ok Buen color, me agrada ese color De hecho, mira, vamos a ver lo siguiente Tenerme por acá Entramos a lo siguiente Yo voy a prender este papel que tengo aquí Prendelo Dale, dale, prendelo Mira, mira, mira No, ¿cómo vas a mostrar eso? ¿Seré eso? No No, pero vení, vení, vení Es solo un video Ay, marica Es solo un video Vení, vení No, esto es tuyo Vení Y si quieren ver cómo le quité los panties a una chica sin tocarla Y además de eso, la vez de nada Se los dejé en mi último post de Instagram No, esto es tuyo Vamos a встречar un video Vamos a continuar Vamos a ver Es típico Gracias por ver el video.